Más problemas, yo ni cama, dame vicios, dame mama Yo y mi salsa, yo y mi balsa, más problemas Prendo llamas, aprendo a hostias, callo en tramas Tengo historia, tengo las canas La vida y drogas, usa tus armas Pago mi cara, usa tus balas Más problemas, mi morena Vivo mi crema, mate mis penas Amo el dinero, amas mis temas Odio la pasta, ¿a qué me condenas? Mira tus ojos, mira tus yemas Lava tus manos para esta cena ¿Qué coño esperas? ¡Ah! ¡Tu guerra! Vive lo que quieras, cultiva tu tierra Que la bomba, que los dimas Todo mierda, nada me importa Vendo mi alma, ¿cuánto cuesta? Huelo tu boca, si quieres apuesta Todo es verdad, todo es mentira ¿Quién coño te ama? ¿Quién te cuida? Tontos empiezan, listos terminan Todo el mundo habla, mi vida camina Tontos empiezan, listos minutos ¡A quality tingo,çonsias!